Música 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 Para filmaciones Hernández De Zainato En los mejores eventos Saludos para ellos Saludos para ellos Que están llevando a cabo Esa pieza Esa filmación de los novios Y esperamos Que se lo pasen en el lindo Y recomendado el trabajo De las filmaciones Hernández Que por allá de Zainato, Zacatecas Con ellos pueden También negociar Ahorita que andan aquí Ellos traen tarjeta, les dan su teléfono Negocian Son precios accesibles Al alcance de sus bolsillos Porque miren, desde Zainato Vinieron hasta acá Yo creo que con muy buena intención Y muy buenos precios Nosotros rápidamente vamos con ese tema Para que sigan mirando y sigan disfrutando de eso Arrimos a ver los amigos Conjunto Los del Maqui Música 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 A ver pues, ahí quedó Ahí quedó ese temazo Temazo por ahí Que viene incluido Los primer materiales geográficos De los amigos Conjunto a los del baile Esto que lleva por nombre A ver, a ver si capea Nosotros seguimos Continuamos y avanzamos Rápidamente Con más temas Eso que están solicitando Le va a ser como Chabelito A ver, a ver, a ver, a ver A ver pues Vamos con esto Y dice ¿Cómo dice que dice? Que dice, que dice Bueno seguimos Seguimos semeando Seguimos semeando por ahí Saludos por la gente Que nos acompaña De ranchos y con vecinos Aledaños A esta bonita comunidad De los ríos Sean bienvenidos Por parte de los novios A disfrutar A gozar de esta fiesta Y nosotros pues Rápidamente Conquenamos con esto Este temazo Que están solicitando Nosotros Le damos salida Y esto dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video